Nuestra próxima estrella estará presente en el escenario de la Quinta Vergara este lunes junto a Andrea Bocelli y el grupo Miranda. Es actriz comediante con una importante trayectoria en teatro, televisión, cine y en el último tiempo a través del stand-up comedy. Ella tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña durante el año 2020 y esta vez decide regresar. En ese momento se llevó Gaviota de Oro y Gaviota de Plata y estamos seguros que en esta edición del festival también le va a ir increíble. Le damos un aplauso y la recibimos sobre el escenario para conocerla, para conversar más. Ella es Javiera Contador en Viña 2024. Invitamos a Javiera a posar para los medios gráficos. Sí, vamos a comenzar primero con las fotografías y dejamos las preguntas y la conversación a continuación. Bien, ¿estamos listos para comenzar? Sé que los colegas de la prensa tienen claro el orden, así que partimos con la primera pregunta. Gracias por la presentación, Reyes. Muchas gracias. Hola a todas y todos. ¿Cómo están? Qué bueno. Se nota el ánimo ya. Están agotados. Hola. Hola, soy Paula Rodríguez de La Estrella de Valparaíso y soy Chile.com. Y la pregunta que te queremos decir es que, bueno, las pifias realmente es un tema concurrente en cuanto al humor específicamente. Y yo nos gustaría saber si es que, ¿crees que las pifias son más centradas en las artistas mujeres que se dedican al humor que en las de los hombres? No, yo creo que igual hablar como de, o sea, yo sé que las pifias, o sea, creo que si no me hubieran pifiado esa vez no tendría muy día tema conversación porque es como casi el unitema. Pero siento que es parte de la vida de cualquier persona que se dedica como a esto, ¿no? Creo que hay más repercusión cuando hay mujeres, no. Creo que le ha pasado a colegas hombres y a colegas mujeres. Ha agarrado, eso ha sido una dimensión distinta que antes. Antes era muy frecuente. A mí me pasó esta vez hace más de un mes ya. No, hace un mes, claro, hace un mes. Hace cinco semanas. Entonces, la cantidad de gente que me ha llamado así como, oye, mira, me pasó, me pasó, me pasó. Es algo que antes, claro, no tenía la connotación quizás que tiene ahora. Que también, yo creo que también hay algo como de, que funciona a nivel de morbo y que me imagino que es parte de la vida. No lo estoy juzgando, no estoy haciendo lo que sí. Esto pasó hace mucho tiempo y cuando fue, que fue a fines de enero, yo pensé que al día siguiente iba a salir, obviamente, como, le dije ya, listo, porque había, porque había mucha gente, había, y no salió, no salió, no salió. Pasaron tres semanas y dije ya. Y una semana antes de viña, como, la pifia. Y fue como, ok, es parte de la vida. Yo lo comenté en algún minuto. Que no funcione una pega, siempre es malo, a todos les va a pasar en sus respectivos trabajos. Pero eso para mí no define años de trabajo, no define la cantidad de shows que se hacen. Y, nada, es un mal paso y por lo tanto hay que salir a jugar con más ganas, con más fuerza, ver nuevas estrategias, hablando en términos como deportivos. Si es más centrado en las mujeres, siento que no, pero sí siento que con las mujeres, de repente es una sensación, se da como una, se dan más licencia como para poner un poco más, profundizar y hacer, y jugar un poco más con el morbo, quizás. Pero es una sensación no generalizada. Sé que le ha pasado a hombres y mujeres por igual. Y qué bueno que haya muchos comediantes que no han saltado, porque me parece que es parte de un trabajo y que no debería tener quizás la notoriedad que tiene ahora, pero también tiene sentido con un pre-vigni. Así que, nada, se entiende también. Perfecto. Avanzamos con la siguiente pregunta. Hola, Javiera. ¿Cómo estás? Te habla Alexandra, periodista del Buenos Días a Todos de TVN. Te ves preciosa. Ay, muchas gracias. Preguntarte, queremos saber un poquito sobre tu rutina, en qué temas se va a enfocar. Y, bueno, con respecto a lo que pasó también en el Festival de Eco y Hueco, ¿te replanteaste quizás algunos temas? ¿Va a haber algún ajuste, algún cambio de detalles? O sea, uno va ajustando, no solamente porque uno tenga ese mal día, sino en general uno va ajustando siempre, con los buenos días también, porque de repente todo funciona y de repente hay una pausita y dice, esto lo puedo limar, esto lo puedo... O sea, la rutina de uno, que uno la viene trabajando en mi caso por varios años, igual es flexible porque uno necesita ir como acomodando y también sintiendo al público. Entonces siempre hay ajuste. En ese sentido, sí, hay ajuste, pero siempre, no solamente por ese episodio puntual. Y con respecto a mi rutina de esta vez, yo la vez anterior que vine, yo había sido mamá hace poco, por lo tanto era una rutina muy enfocada también en la maternidad. Creo que ahora esto se lo lleva más la Alison. A mí me toca ahora, como siento que mis hijos ya no son, nada más que no me dejan tampoco hablar de ellos, entonces está más enfocado siento yo como en esto de seguir adelante, de como uno aceptarse quién es con las pifias que uno tiene, con la cantidad de contradicciones que todas y todos tenemos, con las cantidades de errores que uno comete, pero como seguir adelante. Yo siento que es como soy lo que soy a pesar de todo, creo que tiene relación con eso. Y en ese sentido, hay muchos cuadros pequeños que tienen relación con cosas del pasado, aceptar ciertos vicios, aceptar ciertos malos hábitos y algunas anécdotas entre medio que atraviesan eso. Pero te diría que como que el general tiene que ver con eso, como aceptarse, básicamente, a pesar de muchos errores, muchas contradicciones, de que uno no es la persona que uno quisiera ser, quizás. Tiene que ver por ahí. Vamos con la próxima pregunta. Ay, gracias. Hola Javiera, ¿cómo estás? Vamos a sacar el push de los dientes primero, dame un segundo. Si tienen que repetir fotos, repiten nomás, ¿ya? Perdón, quiero... Ahí, ahí sí, ya, gracias, perdón. ¿Quién está? Por acá Javiera, ¿cómo estás? Juan José Núñez, por acá de la estrella de Valparaiso. Qué bueno que se te vea tranquila, relajada y rompiendo un poco también el ambiente en el día previo a tu presentación. Preguntarte lo mismo que preguntaron mis colegas, pero enfocada de otro punto, precisamente a cómo se vive el día a día después de, tal vez, un quiebre en lo que tú venías como pensando, por ejemplo, lo que pasó con el festival de Coy Hueco, en tu presentación. Tú decías que, claro, se varía día a día, pero el día a día después, ¿cómo se vive la presentación antes de presentar más bien en Viña? Bueno, me van a preguntar solo de eso, ¿no? Para saber, para inventar más respuestas. Entiendo y entiendo el morbo que genera, insisto, porque... Pero se vive... Yo me imagino, porque lo he hablado con ciertos deportistas, por ejemplo, porque a un deportista jamás se le cuestiona, como por ejemplo, si estás empezando tu carrera y te va bien, 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 y tenés un muy mal partido. ¿Qué pasa en la vida? Como que nadie dice, ¿te estás cuestionando toda tu carrera? No, uno no se cuestiona toda la carrera, sí se cuestiona el momento, ¿cachai? ¿Qué circunstancias pasaron? ¿Se pasa bien? No, afecta, afecta mucho, a mí me afectó bastante, pero no para permitirme como dudar de toda una trayectoria y de todos los choques, choques con esta rutina o variaciones de esta misma rutina que han sido más de 300. Entonces, ¿se pasa mal? Un rato, o sea, también hay que, siento yo, vivir el momento, si igual es duro, ¿cachai? Entonces, al día siguiente es como ya, oh, qué bajón, ¿qué pasó? Analizar un poco, fue culpa mía, las circunstancias. Entonces, generalmente, siento yo, es un mix. ¿Qué se puede haber revertido? ¿Qué me sirve de esto para las próximas presentaciones? ¿Qué me sirve de esto para algo tan grande como Viña? Tomarlo, perfecto, esto me sirve. Es un... Suena a un lugar muy común, pero es muy cierto. Es un gran aprendizaje, finalmente. Y pasado eso, para profundizar más en el morbo, el primer show que hice después del Festival de Coihueco, me costó caleta, obvio, porque uno se inseguriza, como no. Y resulta que empezó a fluir, a fluir, a fluir, y después de eso vinieron, no sé, 10 o 15 más y todo funcionó perfecto. Entonces, siento yo que igual al final fue como un gran balde de humildad también, porque uno también viene como medio asegurado, como uno hace reír y de repente, no, o sea, es que no... Y eso hay que tomarlo, revisarlo, ok, y uno empieza por otro lado, empieza un poco desde cero, sin ser desde cero, porque la montaña ya uno ha subido bastante, pero sirve. Siento yo que para mí fue un mal momento, pero que me ha servido mucho y siento que para lo de mañana también me va a servir, o sea, fue un aprendizaje al final. ¿Hubiera preferido no tenerlo? Sí, seguro, pero pasó. Seguimos avanzando. Siguiente pregunta. Por aquí, buenas. Hola. Hola, Javiera. Te admiro desde hace mucho tiempo. ¿En serio? Sí. En Venezuela se veía mucho lo que tiene que ver, casado con hijos, la mejor versión latina que existe. Muchas, muchas gracias. De verdad que sí. DFM, ok, Andrés Lobos por aquí. Sí, sí. Mi pregunta sería, no te voy a preguntar nada ya de eso. No, yo tampoco lo quiero. Imagínate que soy yo para censurarlo a ustedes, ¿no? Pregúntenlo. No, 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 no. Más bien, yo voy a hablar de un después. Después, después de presentarte ese futuro hacia nuevas fronteras, nuevos países, estamos hablando como el caso que pasó con Fabricio Copano, que estuvo en Estados Unidos. Esa, se puede decir, fronteras ya de comedia, que porque la comedia es como la música, es universal. Y otra pregunta, ¿a qué artista de verdad también te gustaría ver ahí en primera fila? Obviamente, un Alejandro Sanjoy también es lo que me gustaría saber de ti. Gracias. No, gracias a ti. Yo siento que sí, que el festival finalmente, el Festival de Viña, es un festival demasiado importante y demasiado grande. Yo sé que para la señal internacional a veces cortan a los comediantes, entonces salen los músicos. Pero así todo es un lugar, es una plataforma muy importante. Y finalmente, como casi todo, siento yo, los comediantes que me ha tocado trabajar como de distintas, diversas índoles, más conocidos, menos conocidos, incipientes, gente joven que está partiendo. Viña siempre es como un lugar posible, ¿no? En una carrera. Y después de eso, ojalá, claro, seguir avanzando. A mí me encantaría, yo sigo a muchos comediantes argentinos, argentinas, y los veo haciendo giras en Europa y todo. Y digo, qué entretenido poder llegar también a otros públicos, ¿no? Como, bueno, uno va al público latino de allá, pero finalmente viven allá. Entonces creo que eso es una posibilidad cierta. Y este es un escenario que si funciona todo bien, te puede permitir eso y eso me parece muy bonito. Y ¿a qué me gustaría ver? Bueno, a mí mi noche me gusta mucho porque hay artistas que quiero mucho ver. Bocelli con el espectáculo que trae, además, que parece que es impactante. Y Miranda también, soy fan de Miranda. Me gustaría ver a los Bunker. ¿Y quién más? Bueno, Alejandro Sanz también me gusta mucho. Yo, en general, antes como que los músicos, ahora que he tenido la posibilidad a veces de estar en el Festival de Público, es muy entretenido, es muy lindo la energía que ocurre, lo que pasa. Así que, pero los Bunker, no digo, ninguno de los recitales es último, así que me encantaría poder ir. A ti. Vamos a ir con la próxima pregunta. Yo quiero meter la cuchara un segundo. Javira, ¿fue sorpresa llegar al Festival de Viña o trabajaste el año pensando en el Festival de Viña? Y le dejo el paso ahí a la colega. Fue un mix. Me fueron a ver del equipo del Festival como a mitad de año y les gustó el trabajo y yo encontré que no, que no estaba listo. No ese no como de no para decir sí, sino un no como de la guata, un no rotundo. Y luego vinieron de nuevo, como dos meses después, yo sentía que no. Y de repente empecé a girar mucho, a hacer gira por todo Chile y empecé a ver que esto funcionaba, que esto funcionaba, que esto funcionaba. Y en un momento hay un punto de inflexión que no sé cuál es, pero es como un día que tú decís, ¿todés que esto está funcionando? ¿Cuándo podría ser? Y justo me llamaron de nuevo y fue como ya. Y ahí sí uno trabaja totalmente para esto. No sé dónde está la próxima pregunta, por allá. Acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cristian Caber es Red Carpet de Red Gold. De la Javiera Contador que vamos a ver mañana en su segunda presentación en Viña del Mar. ¿Qué veremos de Verónica de Locapiel, de Valentina de Fuera de Control y de la Quena Larraín de Casado con Hijos? Opa. Tengo que pensar esa respuesta. De Verónica, me queda tan poco. Mira, Verónica fue hace muchos kilos atrás, mucha experiencia atrás. Yo siento que si bien era más flaca, yo actúa, yo a través de la serie la veo, llega gente que le gusta mucho, pero yo creo que yo actúo mucho mejor ahora, de verdad. Está nerviosa y como... pero siento que está quizás, si me recuerdo de esa época que todo era como nuevo. Para mí esta experiencia también es nueva. Yo no estoy acostumbrado a estar en escenarios tan grandes, si bien estuve antes. Este lugar siempre vuelve a ser un desafío. No es como los cantantes, a veces que llenan puro espacio gigante. Uno no, uno trabaja en barcitos, lugares de repente más grandes, ya de repente un gimnasio, de repente un casino. Pero es esporádico, ¿no? Yo entre medio sigo haciendo películas, sigo trabajando en casado con hijos. Entonces, para mí esto también sigue siendo nuevo, ¿no? Y creo que hay algo de esa... de esa como especie de ansiedad, nervios también, y ganas de que salga todo bien, que resulte que yo siento que conservo desde mis inicios. Y eso no lo he perdido. De lo bueno y de lo malo que tiene eso, no lo he perdido. De... me dijiste la Verónica de Locapiel, después... Verónica Alfaro. No, no, esa era la Alfaro, después la de Fuera de Control, ¿o no? De Fuera de Control... Era buena esa tele-serie. Buena, sí. Hace poco Pablo escribió, Pablo Yane escribió el libro, me tocó el año pasado ir a presentarlo junto con harta gente del equipo, ya estábamos todos más grandes. Y nada, yo siento que cada paso que uno da en términos de carrera, yo he hecho matinales, yo he hecho muchas cosas, y cuando uno tiene que enfrentar algo como, por ejemplo, presentarse en un festival de viña, como lo que me toca a mí mañana, todo eso está en la mochila que uno trae para presentarse, todo ese oficio, todos esos sueños, esos malos pasos, todo eso te acompaña para decir, ¿sabes qué? Yo con todo lo que he trabajado desde antes, y para esto, puedo pararme acá, y creo que la gente puedo conectar, y espero llevarles también un minuto de alegría, es un minuto difícil, además, este festival se hace en un momento complicado, para la quinta región, muy doloroso, entonces, hay también un mix de emociones, hay como que, ay, no es la fiesta la fiesta, porque hay gente que lo está pasando pésimo, pero sí queremos llevarle un ratito de alegría, queremos seguir colaborando, entonces, siento yo que, quizás, como mi personaje de Fuera de Control, ella estaba también llena de vicisitudes, porque era amiga de la Sarita de Meyafe, que era como la mala, pero ella era buena, entonces, quería participar de estos mundos, a mí me pasa un poco eso, quiero participar a veces de varios mundos, y lo he hecho, y quiero sacar lo mejor de esos mundos para poder presentarlo. Tuve que inventar la respuesta, yo sé que me salió un poco como respuesta de concurso de belleza, pero, sin desmerecer, por favor, sin desmerecer a nadie, solo que medio improvisado. Y de la quena, yo siento que, creo que lo que la quena más me ha dado a mí, además de herramientas de comedia, que las uso, las uso para hacer stand-up, tiene que ver con la conexión, con la cercanía que a veces el personaje, la quena a mí, yo sé que muchos premios que me han dado son de la quena, no son míos, o la reina huachaca, se los ganó la quena, y yo detrás, como en el backstage, y esa cercanía, yo igual la aprovecho, porque, y me gusta tenerla, y siento que eso se lo debo en gran parte a la quena. Ahora, el desparpajo, o sea, la quena estaría cero nerviosa, yo estoy histérica, y ahí trato de conectarme con el personaje, pero uno sigue siendo uno, pero siento que ojalá me convide para mañana, eso es cosa, el desparpajo, entrar y decir, ya, aquí vengo yo, aquí te las traigo, Peter, como con esa pachorra que ella tiene, que se la envidio profundamente, eso, espero tener algo de eso para poder presentarme como se debe. Así será. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Javiera, aquí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias, te ves preciosa también. Muchas gracias. Opino lo mismo. Gracias. Bueno, mi nombre es Elizabeth Suárez de Radio Azul, y quería preguntarte acerca de tus expectativas para esta noche, con respecto al show, perdón, para mañana es la noche, en donde vas a estar con Andrea Bocelli y Miranda, y lo otro es que quería saber si has tenido algún ofrecimiento de algún canal de su área dramática, como para volver al mundo de las teleseries, porque igual se te echa de menos en el mundo de las teleseries. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a partir de atrás para adelante. Hay pocos canales haciendo área dramática, o sea, está como mega y mega, y no, no, yo sé que Chilevisión también hizo su producción ahora, y Canal 13 ahora ya vuelve a abrir su área dramática. Me encanta, ojalá todos los canales la tuvieran. No, no me han llamado de las áreas dramáticas, y eso que es una teleserie muy exitosa que se llamó La Reina de Franklin, y no sé qué pasó ahí después de eso que... No, me he dedicado más como al área del sitcom, es un área que me gusta mucho trabajar, me gusta mucho el humor, el humor en todas sus facetas. Yo ya soy más grande, de hecho soy la mayorcita de los comediantes, y claro, y siento que a mí me interesa trabajar el humor, profundizar el humor, profundizarlo en la comedia a través del stand-up, profundizarlo a través del sitcom, haber hecho después de 15 años, volver a ser casado con hijos, con producción propia, con guiones de más larga duración, algo que no se había hecho como en general en el mundo, los sitcoms son de 30, este dura 50. Hicimos toda una pega muy bonita, y a mí me gusta mucho eso, en el cine estamos preparando una nueva película, entonces estamos como... estoy trabajando mucho para eso. Entonces no, de la dramática no me llaman, pero tampoco sé si tendría la capacidad de decir una teleserie, que sí, claro, es fácil decirlo si no te han llamado, pero tengo como que estoy enfocada como más en otras áreas. Y expectativas para mañana, yo siento que... Si me preguntan así súper honestamente, a mí lo que más me gusta cuando dicen como que para ti sería como un triunfo real, además, por supuesto, de conectar con la gente y que la gente lo pase bien y se rían, es disfrutarlo, porque es un momento muy nervioso, entonces es difícil disfrutar así, porque no se suba al escenario a tratar de cautivarlo, cautivarla, pero si uno llega a un punto donde se relaja internamente y logra disfrutar ese viaje, eso para mí es como una fiesta. O sea, aquí aspiro a eso, ojalá llegue y ojalá se pueda, pero ese es como mi máximo de posibilidad de éxito, no solo a que salga bien y a la gente le guste el trabajo que uno hace, sino también disfrutarlo. A ti. Vamos con una próxima pregunta. Perdón. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien y tú. Perdón de Página 7, nos ha tocado conversar por películas, series, y ahora nos toca Viña. Javi, preguntarte por, es tu segunda vez en la Quinta Vergara, por Viña 2020, ¿qué lecciones sacas de esa experiencia en el festival? Y ¿qué cosas tal vez no repetirías de esa noche? ¿Qué cosas crees que aprendiste de esa vez, que va a salir de vuelta mañana en el festival? ¿Qué recuerdos tienes de esa noche y qué lecciones sacaste? Y que tal vez quieres volver a repetir mañana en el festival. Y obviamente todo el éxito para que salga todo bien mañana. Muchas, muchas gracias. Gracias. Creo que, igual fue un año complejo, el 2020, estábamos en pleno estallido y fue, o sea, de hecho también, estaba la polémica de si se hacía o no se hacía el festival, había un descontento social muy grande y actuar en esas circunstancias fue complejo, pero fue muy emocionante, porque también siento yo que la risa, y cuando hablaba antes en términos del humor, yo siento que la risa tiene algo como sanador o que nos conecta por un momento y no se trata como de evadir, así como nos reímos para no ver la realidad. No, yo creo que la realidad sigue existiendo y debe seguir existiendo, pero la risa nos permite descomprimir a veces un poco ese pesar. Y mucho de lo que pasó en pandemia con distintas, no solo personajes conocidos, sino que aparecieron con sus TikTok, con su Instagram, que uno decía, ay, te caes pegado mucho rato porque te alivia. Y yo siento que lograr eso es un momento al cual yo respeto mucho y lo bendigo mucho. Es como, ay, qué bonito que me tocó hacer esta pega también. Entonces, de viña anterior, voy a tratar, se lo juro que voy a tratar de hablar más lento, voy a hacer todo mi esfuerzo para que, no solo porque yo hablo rápido y soy acelerada, sino también porque se entienda mejor. Yo siento que hay chistecitos que se perdieron por rapidez, ¿cachai? Entonces, digo, ya, ahí hay que afinar una cosa que es sumamente técnica, pero cuando uno se embala, se embala. Entonces, ¿cómo hago? Para no perder la energía del embale, pero sin que salga tan apurado. Estoy trabajando. Me cuesta. Ahora sí. ¿Y qué nos repetiría? Chuta, no sé. Yo creo que uno es los momentos que es. Yo ahí estaba, era esta primera vez. Fue súper bonito vivirlo. Y creo que, nada, no sé si hay algo que hubiera hecho distinto, porque ya pasó y siento que hay que aprender de eso, pero me voy con esa lección, ¿no? O sea, un poco cómo es, tal vez eso, ¿no? Calmarme un poco. Pero disfrutarlo como esa vez, que logré disfrutarlo, ponte tú. Para mí eso que comentaba recién me pasó, no al tiro. De hecho, como al principio, porque uno trata de conectar, no sé si a alguien le ha tocado estar en el escenario de viña, es súper loco, es como, está ahí ahí la gente, está conectando todo. Y de repente empieza la conexión y es como un bálsamo. Así me ocurrió la vez anterior, desearía que me volviera a ocurrir, por supuesto, vamos a ver qué pasa, pero salud. Estamos trabajando para eso. Pero esas son cosas que me quedan del festival anterior. Perfecto. Ahora sí, colega, adelante. Javier, acá al frente tuyo. Sí, sí. Emilio Freixa, de Radio Portales. Tú mencionabas un componente muy importante a la hora de subirse al escenario de la quinta, que es la humildad. Y comparado con tu actuación anterior, ¿no es cierto?, y todo lo que has vivido en el último tiempo, que no hace falta mencionarlo, mi pregunta es, ¿cuál va a ser para ti la clave para enfrentar con seguridad, pero no con solería, por cierto, con seguridad, al público de la Quinta Vergara? Gracias. Gracias. Yo creo que hay que subirse al escenario confiado del trabajo que uno ha hecho. Eso no quiere decir confiado del momento, sino también saber que hay un oficio que está detrás, que uno no llega a improvisar a un festival de viña, uno llega con un trabajo que ha resultado y que ha dado muy buenos réditos el 99,9% de las veces, o 99 o 95, pero siento que como confiar en eso y vivirlo también. Yo siento que el stand-up es un oficio complejo en el sentido de que se vive muy en el presente, uno trae, claro, una estructura preconcebida y todo, pero hay cosas que pasan con el público en ese minuto y uno tiene que tener la flexibilidad como para también absorber eso, hacerlo parte a veces y seguir adelante con esta historia. Yo, más que contar chistes, yo cuento historia. Tampoco, entonces, hay que contar una historia, que la gente logre mantener la atención, siento yo, y para mí es muy importante transmitir las imágenes, por ejemplo, de lo que yo cuento. Yo me he fijado que las veces que a veces uno se distrae en la cabeza, como que alguien se ha vuelto a un bar, o qué sé yo, por ejemplo, en un bar, y uno como que se pierde un rato y la gente se pierde también contigo. Uno tiene que tratar de mantener la atención y yo lo hago a través de las imágenes, o sea, lo que voy contando lo voy viendo y cada vez que lo cuento lo vuelvo a vivir y lo vuelvo y siento que es la manera que me resulta mejor a mí para poder transmitirles y que la gente se conecte contigo en esa experiencia, en esa historia. Eso. Vamos con la próxima, que por cierto es la última pregunta. Hola, Javi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Yo soy Pía Pérez, de Canal 13. Y, bueno, cuando hay compañerismo, cuando hay cariño, ¿cierto?, yo siento como que eso calma la ansiedad, calma el nerviosismo. Entonces, te quería preguntar, en relación a eso, ¿cómo te llevas con los demás comediantes que se van a presentar en esta edición 2024? Muy bien, muy bien. Tenemos un WhatsApp, de hecho. Tenemos un grupo, sí, tenemos nuestro grupo. Ahí se dicen muchas cosas. No, queríamos juntarnos, hacer un asado, pero de verdad que cada uno estaba, el Luchito Miranda estaba en Vicuña, el otro estaba no sé dónde, porque todos estaban girando. Fue muy difícil. Yo los respeto y los admiro muchísimo a mis colegas y a la Alison, a los chicos y a ella. He visto los trabajos de todos, de Alex Ortiz, de Lucho Miranda, de Sergio Freire, de Luchito Slimming y de la Alison. Y a mí, en lo personal, de verdad, me gusta mucho el trabajo que ellos hacen, los encuentros secos. Entonces, espero que les vaya increíble, porque debiera ir increíble, porque yo he estado en su show, la gente se ríe mucho, lo pasan bien. Son estilos distintos y cada uno es muy honesto en su propio estilo. Y eso me parece maravilloso. Así que yo solo tengo elogios para ellos y para ellas. Les agradecemos a todos y a todas por su presencia en este lugar, por permitirnos, además, desarrollar esta conversación. Javier, antes de despedirte, ¿te gustaría decirle algo más a quienes nos acompañan antes de irnos? ¿Te gustaría cerrar con algo? Bueno, no, están más cansadas, más cansadas. Gracias, gracias por la buena onda, por el respeto. Espero que les guste el trabajo mañana que voy a hacer. Y nada, ahí conversaremos. Pero mucho humor y mucho amor para todos, porque los tiempos están medio duros. Así que, besos y gracias. Javi, aprovechemos de sacar algunas últimas fotos. Sí, me paro, ¿no? Para que se vea el traje. Espérame, espérame. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Invitamos a todos los colegas, a toda la prensa a retirarse de la sala porque vamos a hacer uso para otra conferencia. ¡Gracias! Agradecemos a Javi, te deseamos todo el éxito del Mundo en Viña 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!